Hace poco terminó Hora de Aventura, y pese a que todos nos concentramos en la despedida de este gran show y el beso tan esperado de Marceline con Dulce Princesa, este capítulo final significó algo más. Y es algo que se venía viendo a lo lejos pero muchos, incluyéndome, ignoramos por completo. Este final de Hora de Aventura también le dio un final a toda una generación de cartoons. Para los que no lo sepan, de una forma extraoficial, podemos dividir las diferentes etapas de Cartoon Network en generaciones. Hasta los momentos son estas tres. La primera, que son considerados los papás de los clásicos de Cartoon Network. La segunda generación, que fue un poco muy rara pero igual tuvo sus momentos memorables. Y la tercera generación, que le dio inicio Hora de Aventura y culminó recientemente con el final de la misma. Y si te pones a pensar, no solamente Hora de Aventura, también Goomba ya está próximo a su episodio final. Regular Show terminó hace tiempo. Y Steven Universe, a pesar de que todavía no se ha confirmado nada, es muy posible que solamente le quede una temporada más y una película. También Gravity Falls terminó hace un tiempo. Y Star ya confirmaron que la próxima sería su temporada final. Y sí, sé que estos últimos no son de Cartoon Network, pero igual vale la pena mencionarlos por cómo marcaron también en esta generación. Y es un poco duro este pequeño golpe de realidad, ya que cuando éramos niños, realmente no asumimos ese cambio de primera a segunda generación. Porque es muy posible de que cuando sucediese, todos, incluyéndome, andábamos en esa etapa de adolescente, Edgy, que no ve caricaturas porque son para niños. Pero que este cambio suceda ahora, se siente hasta un poco irreal. Y es aquí cuando viene la obvia pregunta. ¿Qué es lo que sigue para la cuanta generación? Y eso es lo que quiero hablar en este video. Video que, por cierto, la idea me la dio Moa de Discord. Así que muchísimas gracias a él, porque sin él, no hubiese existido este video. A ver, antes de comenzar, quiero aclarar una cosita. Primero, las series que pondré acá no necesariamente serán súper exitosas de aquí a tres años. Estoy simplemente suponiendo. Y para pertenecer a la cuarta generación, no necesariamente se tiene que empezar después de haber terminado Hora de Aventura. Y bueno, ahora sí, ya teniendo el fin claro, vamos a comenzar. Antes de irnos con los que todavía no se han estrenado, vamos con los que ya tienen una primera temporada disponible que salió este año. Empezando por Summer Camp Island. Una serie que es un poco muy rara en cuanto a sus visuales. Creado por Julia Pott, quien antes trabajó en Hora Aventura. La serie trata sobre el día a día de Oscar y sus amigos en un campamento verano que está muy raro a la verga. Y explicar el por qué es un poco difícil. O sea, tan solo ve el episodio piloto y entenderás por qué. Y a pesar de que el estilo visual brilla un poco por su simpleza, creo, creo que tendrá un poco del mismo destino que Tío Grandpa. Por eso de ser súper raro y todo lo demás. Hoy por hoy cuenta con una temporada y todavía no hay anuncios de una segunda. Oh, y eso me recuerda. Puede que pienses, Pero Rockman, si tienes una temporada, ¿cómo es posible que no hemos escuchado nada de estas series? Es un poco fácil de explicar. A ver, es muy común que una serie así en su primera temporada no sea tan wow o no llame a la suficiente atención de la gente. O sea, míralo así. Steven Universe, que ahorita es uno de los grandes de esta tercera generación, no creó realmente un interés en el público si no fue hasta su final de la primera temporada. Que por cierto, me sigue pareciendo uno de los mejores capítulos de este show. En fin, súmale a esto también, que ahorita con esta hora de capítulos y temporadas finales, es muy difícil que centremos nuestra atención en una serie nueva. Es por eso que es posible que, más tarde que pronto, verás que algunas de estas series comenzarán a relucir. Entendidos con eso, vamos a la siguiente. Cry of the Grid, creado por Matt Burnett, que previamente trabajó en Steven Universe como escritor, va por la misma línea de Sumerkan Island. La serie narra el día a día de Craig, un muchacho que vive en los suburbios y junto a sus mejores amigos, tienen aventuras donde se reimaginan diferentes lugares de donde viven, pero de una forma un poco más fantasiosa. Claro, esto lo hacen sin realmente mostrarle a la parte fanciosa, sino más bien... No sé cómo explicarlo. ¿Es algo así como hacían los chicos del barrio? Y creo que es lo que más me llama la atención. Y tengo que decir que realmente me gustó mucho más que Sumerkan Island. Y la animación me parece genial. Pero claro, habrá que ver de qué manera nos sorprenden futuros capítulos, porque por los momentos no se habla mucho de la serie, a pesar de que ya cuenta con una temporada completa. Y ya dejando a un lado a las series de tipo Las Aventuras de... O que tratan del día a día de... Vamos con alguna que tiene una trama un poco más marcada. Y de paso, a partir de acá, tenemos series que no han salido todavía. Como es el caso de Víctor y Valentino. Creado por Diego Molano, que trabajó tanto en La Chica Superpoderosas como en OK Que Yo. Y la serie es una carta de amor a la cultura mexicana. Este show cuenta la historia de cómo dos hermanos mexicanos, Víctor y Valentino, que trabajan atendiendo tacos en un aparente pueblo fantasma. Descubren que ese pueblo está de alguna forma conectado con el mundo de los muertos. Y lo que te acaba de escribir es básicamente el piloto. Te deja con un cliffhanger al final. Y digamos que si tuviera que imaginarme cómo va a ser la serie, me imagino que sería algo así como Star vs. Las Fuerzas de Esmal. O por lo menos eso fue lo que se me vino a la cabeza cuando vi el piloto. Y bueno, a pesar de que este concepto de una serie animada tomando fuerte inspiración en la cultura mexicana no es algo relativamente nuevo, la verdad es que aún así se siente fresco de verlo. Y de ahí, que curiosamente no es el único show de la cuarta generación creado por un latino. También está Villanos, que a pesar de que les dije que no estaba seguro del éxito de este show que hablo en este video, de Villanos sí estoy un poco más seguro por el hype gigante que provocó los capítulos cortos en las pilotos. Creado por Alan y Turiel, con personajes obviamente carismáticos, la serie narra la historia de cómo Bloodhut con su corporación y ayuda de otros villanos busca crear diversos tipos de inventos malévolos que salen mal. Algo curiosísimo de esta serie y fue lo que por lo menos a mí me llamó la curiosidad es que uno de los personajes es doblado por un youtuber llamado Mark McBride, tanto en la versión en español como en la versión en inglés. Claro, es el puto oso que solamente gruñe, o sea, tampoco es que... Mucha diferencia, ¿me entiendes? Porque solamente gruñe, ya, ya. Y por último, y creo que la serie más importante me atrevería a decir que si lo hacen bien, será la serie top de la cuarta generación, Thundercats Roar. No, ya en serio, ya en serio. Infinity Train. Es posible que no sea una sorpresa ya que el piloto de esta serie lleva años y cada vez crecía la duda y el hype de cuándo saldrá esta serie, hasta que por fin recientemente le dieron un estreno para el 2019. Creado por Owen Dennis, escritor de un show más, Infinity Train trata de cómo Tulip, después de haber quedado encerrado en un tren todo raro y aparentemente infinito, busca volver a casa. El tren y lo que hay dentro de él es un misterio, ya que cada vagón tiene un acertijo diferente. Y la serie está llena de este tipo de elementos críticos y demás. Recuerda un poco en ese aspecto a Gravity Falls. Y creo que es en parte por esto que me tiene súper emocionado, porque la cantidad de teoría que le podré sacar a esta puta serie no es normal. Es más, creo que me animaré a sacar una próximamente, pero por los momentos nos quedamos así. Si me lo preguntas, me siento súper emocionado por lo que esta nueva generación puede ofrecer, en especial con Infinity Train, que le tengo un hype gigante. Tocará esperar un tiempo a que se entreguen estas nuevas series y ver cuáles definirán esta nueva generación. Pero por los momentos quiero escuchar tu opinión. ¿Qué series piensas que serán las que llevarán la batuta de esta nueva generación? Así como la aventura de la visión en la tercera. Y si hay alguna serie por estrenar que no mencione acá, házmela saber en los comentarios. Y como siempre chicos, like si te gustó, si te gustó, si te gustó para más contenido. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Adiós. Un saludo para Toro en Daily y Saniguals. Muchísimas gracias por apoyarme en Patreon.